Estoy de acuerdo tal cual como él se dirige, incluso como habla, como se maneja para con otros colegas, porque también hay que ir de frente y hay que decir las cosas como son. Yo pienso que a él le falta esa parte de diálogo, no solamente con el periodismo, no entiendo claramente cuáles son los problemas con el periodismo, creo que algunos sectores, pero le falta un poco de diálogo previo y de diálogo tradicional, él se maneja mucho con los medios, pero nosotros no estamos acostumbrados a los medios, hay gente que se maneja con los medios, pero no todos lo hacemos de la misma manera, así que yo creo que hay algo que tiene que corregir ahí, yo lo apoyo en muchas cosas que está haciendo, pero tiene que ajustar esa parte de interacción. No, para nada, no me parece, es el presidente, él tendría que referirse de otra manera a las personas, en general, con todos, no es que él no me guste, sino que no me parece que sea el modo. Mira, yo en general, yo soy escritora y no me gusta mucho la gente violenta, pero pienso que es un estilo que él tiene, lo he visto en otros países porque he viajado, me gustaría que sea un poco más dulce y más respetuoso. Coincido en que tiene una forma muy particular y chocante en la que se expresa, pero soy partidario de que vamos por buen camino.